El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de Nicaragua y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras firmaron una carta de entendimiento que permitirá estrechar lazos de amistad y trabajo conjunto para garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es sin duda alguna que estrechando nuestros lazos de amistad a través de actividades de cooperación y de trabajo en equipo, del intercambio de las buenas experiencias, del intercambio de las buenas prácticas en temas de protección integral a la niñez, en estrategias de prevención de la violencia y del riesgo social, en estrategias que fortalecen la unidad de la familia y el buen vivir. Hoy nos mueve el hecho de mancomunar esfuerzos en pro de la niñez y adolescencia y familia de nuestros vecinos y hermanos nicaragüenses, representada a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de esta República. Manteniendo presente que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York el 6 de diciembre de 1989, en la cual ambos países somos firmantes y en la que hemos asumido el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las normas establecidas en dicha convención sean efectivas. La Carta tiene como objetivo promover una estrecha colaboración en el ámbito de promoción, prevención, atención y protección a la niñez. La Policía Nacional informó que en el periodo comprendido entre el lunes 22 y el domingo 28 de agosto de 2022 lograron la captura de 45 individuos por delitos de peligrosidad. Fueron capturados 45 delincuentes por delitos de peligrosidad, 3 de ellos autores de muerte homicida, 27 por robo con intimidación, asaltos, 15 abastecedores de droga. La evidencia ocupada consiste en 8 kilogramos de cocaína, 95 libras de marihuana, 17 armas de fuego y 4 motocicletas. Uno de los detenidos fue Yuriel Abraham Obando Padilla, presunto autor de muerte homicida en Ciudad Sandino. Otros dos capturados como autores de muerte homicida fueron Wilfredo Mendoza Martínez y Bayron Tinoco Arceda, ambos por hechos ocurridos en Matagalpa. Un 89% de avance registra el programa Calles para el Pueblo en Managua, así lo dio a conocer la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua, durante un recorrido por el barrio Guaspán Norte y el Distrito 6, donde se construyen cuatro nuevas cuadras. Contento con la familia de Guaspán Norte, del Distrito 6, donde nosotros venimos entregando ya todas esas obras que plasmamos en cada plan de inversión de los distritos. Nosotros tenemos un avance aquí en el distrito de más del 60% de ejecución y bueno, vamos entregando esa obra de transformación para la familia de bienestar, sobre todo de salud, en este caso entregando cuatro cuadras, es una supervisión a la que andamos, pero hoy ya quedan listas estas cuatro cuadras para las familias de Guaspán Norte, pero aquí lo que vamos a entregar es un corredor vial que viene a conectar el barrio Hugo Chávez con Guaspán Norte. Aquí tuvimos nosotros, estamos invirtiendo 2.177.000 Córdobas y estamos, escuchamos ese clamor de 950 familias de entregar estas cuadras que vienen a traer tanto bienestar, tanta salud a esta población, son más de 5.000 protagonistas de esta obra. ¿Cómo eran las calles? Ah, de niño pues, aquí crecimos con esta calle que eran puro polvo, en el invierno se ha sido un asal horrible, los taxis, nadie le gustaba entrar acá, sí, pero gracias al señor pues ahora estamos disfrutando de calles, como dicen, calles para el pueblo, primeramente gracias a Dios, después al gobierno y en especial pues al presidente y también a nuestras autoridades también de aquí del barrio que se han hecho un buen trabajo, una buena labor. En el barrio Guaspán Norte el monto de la obra es de 2.177.000 Córdobas y estarán beneficiando a un total de 950 familias quienes harán un buen uso de las calles nuevas. En el marco del 43 aniversario de fundación del ejército de Nicaragua, la Dirección de Asuntos Civiles dio a conocer las tareas realizadas en apoyo a la población, así como la protección y cuido del medio ambiente y las relaciones interinstitucionales. En coordinación con los CILAI, Alcaldía y los líderes comunitarios, se realizaron 97 jornadas de salud, de ellas 28 jornadas de fumigación y abatización, 62 de donación de sangre y 7 de vacunación. ¿Cuáles son los resultados? Se abatizaron y fumigaron 4.714 viviendas en 54 barrios, se eliminaron 9.117 criaderos de zancudo, beneficiando a 31.630 personas, empleando en este trabajo a 375 efectivos e involucramos 17 vehículos de carga y vehículos livianos. En las 62 jornadas de donación de sangre, recolectamos 1.355 litros de sangre para el Banco Nacional de Sangre, beneficiando a 2.711 pacientes con diferentes patologías que se encontraban en riesgo de perder la vida. Participaron 2.711 efectivos militares. Como parte de la jornada por el 43 aniversario de Fundación del Ejército de Nicaragua, en la exposición estática que se realizó del 3 al 16 de agosto de 2022 en Plaza La Fe, se organizaron 36 áreas de exposición y se presentaron 101 medios entre técnicas, medios y equipos militares.